Voy a mostrar un comando interesante, se llama dwgpurch y dwgpurch-batch. Soy Simón Oyola, dentro de la etapa de la documentación es importante entregar archivos limpios y voy a permitir mostrar este dato. Tengo abierto Civil 3D, dentro de Civil 3D ustedes escriban el comando dwgpurch. Listo, el programa empieza a analizar la información y hace la limpieza de este archivo. La limpieza de múltiples archivos también lo van a desarrollar con el comando dwgpurch, pero van a seleccionar el batch. Dentro de esta caja de diálogo aparecen varios elementos, entre ellos la configuración para múltiples archivos, localizar un folder para guardar los archivos ya actualizados dentro de su máquina, seleccionan algún directorio y lo llevan a este elemento. Ok, habilitan que elementos van a purgar, si van a colocar algún sufijo, si son archivos individuales, también de este lado se quedan los archivos, la configuración por default. En referencias externas, ustedes habilitarían, si encuentran el comando o el archivo que encuentran en referencias externas, entonces se agregan a ese punto. Temas adicionales, habilitan ese punto, si van a cambiar de unidades su archivo, si está en metro, lo van a cambiar a pies, lo pueden seleccionar desde aquí, borrar otro tipo de archivos como archivos back, adts, dwls, etc. Entonces la aplicación, aquí les voy a mostrar, la aplicación es Drawing Purge, versión 8.3, y lo van a encontrar dentro del sitio de Autodesk App Store. Bien, entonces me regreso hacia el comando, me voy hacia Purge, ok, voy a agregar múltiples archivos, voy a traerme estos archivos que ven aquí en pantalla, agregamos, listo, y damos paso a la limpieza de nuestra información. En el panorama ustedes van viendo, van revisando el avance del comando Purge o la limpieza de los archivos. Listo, ya que se finalizó, simplemente nos salimos. Bien, espero que este tip sea de ayuda, soy Simón Noyola y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.